Seguimos con Jefferson, y allí todo el mundo se tiene que rendir a los pies de Jefferson Pérez. Es una belleza, esto es sensacional. Voy a narrar, me disculpa, pero yo voy a narrar la llegada del ecuatoriano. Voy a narrar la llegada. Voy a ser... Ingreso al túnel y pienso que Dios me espera al otro lado. Con los brazos abiertos, quiero llegar a su luz. Es Roland Garros, el que era el triunfo más importante del deporte ecuatoriano. Y acá, gracias, Padre mía, por haberme parido ecuatoriano. Gracias. Vamos Jefferson, vamos. Que todos les llaman a sus pies. Ecuador de la Alpa, mi Ecuador, el Ecuador de todos. Estamos acá, ya no puedo. Señores, perdónenme, pero ya no aguanto la emoción que tengo. Esto es algo hermoso. Gracias por estar acá, discúlpeme. Ya no duermo más, Ecuador. Dios mío, ya no puedo más. La medalla de oro. Dios, gracias, Padre, por haberme hecho la cena en esta tierra ecuatoriana. Gracias. La medalla de la Amazonas. En las Olimpiadas, la primera medalla en las Olimpiadas de Atlanta para Jefferson Pérez. Histórico, increíble, un hito para el Ecuador. Jefferson Pérez, alcance los 20 kilómetros. Marcha el primer lugar. Tele Amazonas, presente vía satélite en Atlanta. Fue una competencia fuera de serie para Jefferson Pérez. ¡Gracias! 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 De sueños realidad Y podés volar Volar ¡Alto!